Segunda finalista y una de las favoritas de este concurso de Miss Universo. ¿Cómo te sientes después de toda la locura que acaba de suceder? Bueno, feliz y satisfecha, la verdad. Creo que soy una de las personas que ha llegado más lejos en el Miss Universo, así que es un regalo para mi país. Hice lo mejor, soy satisfecha y sé que se me abrirán muchas puertas después de este concurso. Estoy segura que mañana tu teléfono va a estar explotando. Platícanos de tu relación con Andrea, porque yo las veía siempre en los stories. Acababan sus ensayos y se salían a platicar y todo. ¿Qué opinas de ella como Miss Universo? Ay, Andrea, es un amor de persona, es un amor. Soy muy feliz por ella. Justo la acabo de ver y le dije que le deseo lo mejor, muchas bendiciones también. Es una linda persona y muy divertida. Entonces yo siempre paraba con ella y estábamos haciendo así locuras. Y ya tuviera unos videos que tengo ahí del backstage, que salimos bailando, saltando en los ensayos y siempre fuimos muy unidas. Entonces estoy muy feliz, muy feliz por su triunfo. Felicidades, México, México. Y tienen una fan acá más que ama también a su país. Ay, me encanta eso. Ahora quiero saber cómo te vas a ir hoy a celebrar, porque segunda finalista, como dijiste, Perú nunca había llegado tan lejos. ¿Cómo vas a celebrar el día de hoy? Voy a comer primero. Como buena peruana tengo que comer. ¿Y qué vas a comer? No sé. Hay tantos restaurantes en ese hotel que quizás estoy todavía pensando. Pero sí, primero como, luego ya mañana me tomaré el día relax. Y bueno, creo que voy a empezar a trabajar, porque yo quiero estar en la televisión, quiero tener propuestas. Así que cuando quieran, por favor, avísame. No tengo manager, así que ayúdame a conseguir uno. Seguro que sí. Ahorita nos pasamos todos nuestros teléfonos.